¿Qué piensan las muchachas? ¡Qué vida y vida! ¿Qué piensan los retornos junto a la vieja? ¿Qué dicen campanas de la capilla en sus notas que tristes parecen viejas? ¿Qué piensan las muchachas? ¡Qué vida y vida! ¿Qué piensan los retornos junto a la vieja? ¿Qué dicen campanas de la capilla en sus notas que tristes parecen viejas? Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes en historias que de penas que de lágrimas se diste Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes en historias que de penas que de lágrimas me dicen En el fondo hay un santo día medio peso Una vela que muere en aceite sucio Más allá viene un perro que es por hueso Ladrillos del hambre que Dios le puso En el fondo hay un peso día medio peso Una vela que muere en aceite sucio Más allá viene un perro que es por hueso Con ladrillos del hambre que Dios le puso Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes en historias que de penas que de lágrimas me dicen Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes que de historias que de penas que de lágrimas me dicen ¡Gracias!